saludos señores que tal están espero que se encuentren bastante bien el día de hoy vamos a probar una estrategia pensada específicamente para la gráfica diaria esta estrategia está tomada del canal trade pro probablemente alguno de ustedes lo conozcan es un canal en inglés que igualmente se dedica a testear estrategias de trading según lo que ha encontrado el dueño de este canal es que es una estrategia rentable así que el día de hoy vamos a poner a prueba esta estrategia para comprobar si efectivamente es una estrategia rentable así que comencemos hablando primero sobre los indicadores que necesitamos para esta estrategia en primer lugar requerimos de una ema de 200 periodos para determinar la tendencia del mercado en segundo lugar un super trend con valores por default que por default son 3 atr en su calculación y en tercer lugar un estocástico que va a estar ligeramente modificado con los valores 1433 así que vamos a la gráfica coloquemos nuestros indicadores y después hablemos sobre las condiciones de compra y de venta muy bien me encuentro ya en la gráfica de btc usd en la temporalidad diaria nos vamos a ir al botón de indicadores y estrategias y vamos a escribir ema para abrir la media móvil exponencial después nos vamos por el super trend que es la primera opción que tengo en la parte superior y finalmente un estocástico bien ahora vamos a configurar los indicadores en primer lugar la ema debe tener una longitud de 200 periodos la voy a configurar en el estilo simplemente para que sea más fácil de ver el super trend no necesitamos modificarle absolutamente nada lo vamos a dejar tal y como está y el estocástico lo vamos a tener en 1433 de acuerdo muy bien entonces tenemos los indicadores listos ahora sí vámonos a las condiciones de compra para ejecutar una compra tenemos únicamente tres condiciones en primer lugar el precio debe estar por encima de la ema de 200 periodos cuando el precio está por encima de la ema de 200 periodos vamos a asumir que la tendencia es alcista y por lo tanto solamente queremos operar hacia el alza esa es la primera condición la segunda es que el super trend señale una tendencia alcista esto es bastante fácil de ver porque el super trend se va a poner de color verde y finalmente queremos ver un cruce positivo en el estocástico realmente no importa dónde se dé este cruce si en la parte inferior del estocástico o en la parte superior no importa cualquier cruce nos sirve bien vamos a ver algunos ejemplos en la gráfica de ethereum usd comencemos primero por determinar la tendencia del mercado el precio está por arriba de la ema de 200 periodos por lo tanto estamos en una tendencia alcista solamente queremos tomar oportunidades de compra bien ahora lo segundo es observar el color del super trend cuando el super trend se torna de color verde esa es nuestra señal para ir buscando operaciones hacia la alza entonces ahí tenemos el segundo criterio completado y ahora lo que tenemos que hacer es buscar un cruce positivo en el estocástico voy a abrir el estocástico para que sea más sencillo de ver dónde ocurren estos cruces tenemos un primer cruces aquí así que vamos a ver cómo sería tomar una operación hacia la alza bien lo que tenemos que hacer es abrir esta operación al cierre de esta vela en donde se genera ese cruce en el indicador estocástico ahora dónde va a quedar el stop loss bueno vamos a ver en el último cruce del estocástico en el último cruce bajista en el estocástico cuál fue el punto más bajo que tocó el precio podemos ver que tenemos el punto más bajo justamente en este mechazo por lo tanto el stop loss habría quedado justamente ahí como podemos observar poco tiempo después el precio toca el stop loss por lo tanto esta fue una operación perdedora bien operación perdedora ok ahora vamos a pasar a un siguiente ejemplo de nuevo estamos buscando cruces positivos en el estocástico lo cual ocurre justamente en esta vela de acuerdo entonces abrimos una posición en largo al cierre de esa vela y de nuevo vamos a detectar el punto más bajo que haya tocado el precio desde el último cruce negativo en el estocástico ese punto más bajo se genera en esta vela así que vamos a tomar el stop el cual va a quedar justamente en ese punto y la relación riesgo-beneficio va a quedar en 1.5 que es como lo prueba trade pro en su back testing de acuerdo voy a hacer otro ejemplo porque puede ser un poco enredoso la parte del stop loss de nuevo tenemos un cruce positivo al cierre de esta vela así que abriríamos una posición al alza y de nuevo buscamos el punto más bajo que haya tocado el precio en el último cruce negativo del estocástico lo cual ocurre en esta vela por lo tanto el stop quedaría aquí y nos vamos por una relación riesgo-beneficio de 1 a 1.5 muy bien espero que estos ejemplos les ayuden a entender cómo es que se toman operaciones hacia la alza ahora vámonos a la contraparte cómo podemos tomar operaciones hacia la baja utilizando este sistema de trading para tomar operaciones de venta o en corto para aquellos traders que utilicen apalancamiento las reglas son exactamente opuestas el precio debe estar por debajo de la ema de 200 periodos eso sugeriría una tendencia bajista en segundo lugar el super trend también debe señalar una tendencia bajista lo cual es bastante fácil de ver porque se va a tornar de color rojo y finalmente el estocástico debe hacer un cruce negativo no importa dónde se produzca este cruce si en la zona de sobreventa de sobrecompra no importa lo único que necesitamos es un cruce negativo así que vamos a la gráfica para ver algunos ejemplos bien seguimos en la gráfica diaria de decir un vamos a ver algunos ejemplos de cómo tomar operaciones hacia la baja con este sistema bien primero queremos ver al precio por debajo de la ema de 200 periodos el segundo criterio es que el super trend se torne de color rojo y finalmente queremos ver cruces negativos en el estocástico así que vamos a abrir el estocástico tenemos un cruce negativo aquí y otro cruce negativo aquí vamos a ver cuál sirve eso no nos sirve porque al momento del cruce el precio está por encima del lema de 200 periodos así que desechamos esa entrada vamos a quedarnos con esta para hacer este ejemplo bien vamos a abrir esta operación al cierre de esta vela de acuerdo y al igual que en el ejemplo pasado vamos a colocar el stop loss en el punto más alto que haya tocado el precio durante el último cruce positivo en el estocástico eso ocurre me parece que es en esta vela así que el stop loss quedaría aquí bien velas después tenemos un toque en el stop loss por lo tanto es una operación perdedora bien seguimos buscando cruces negativos eso ocurre justamente en esta vela así que abrimos una posición en corto al cierre de la misma y vamos a colocar el stop loss en el punto más alto que hayamos tenido durante este último cruce positivo en el estocástico eso ocurre en esta vela esa vela que nos sacó hace un aumento de la operación así que nos vamos por la relación riesgo beneficio de 1 a 1.5 bien después tenemos otro cruce negativo entra y sale el estocástico eso por supuesto no podemos saberlo al momento en que se produce ese cruce así que vamos a tomar una operación ahí que con seguridad va a ser una mala operación el punto más alto que tocó el precio fue justamente aquí el precio después casi inmediatamente se va a tocar el stop loss después tenemos otro cruce negativo en esta vela el punto más alto que tuvimos en el precio fue aquí y nos vamos de nuevo por una relación riesgo beneficio de 1 a 1.5 bien habríamos salido de esta operación en esta vela entonces así es como se toman operaciones con este sistema ahora vamos a pasar al backtesting vamos a probar 100 veces este sistema a ver qué tal funciona vamos a ver qué tal funciona vamos a ver qué tal funciona los resultados del backtesting después de 100 operaciones en las gráficas diarias de btc usd y ethereum usd son las siguientes operaciones ganadoras fueron 54 y operaciones perdedoras fueron 46 así que ganamos ligeramente en más ocasiones que de las que perdemos ahora algo importante que quiero mencionar es que en el caso de btc usd comencé este backtesting el día más bien el mes de junio de 2019 hasta fecha de hoy fueron 40 operaciones y en el caso de ethereum comencé este backtesting en enero de 2017 hasta junio de 2020 entonces esto es importante ahorita lo vamos a mencionar la máxima racha ganadora fueron 6 operaciones y la máxima racha perdedora fueron 4 operaciones al hilo así que eso también es positivo al final de este backtesting de estas 100 operaciones tuvimos una ganancia en cuenta de un 35 por ciento así que es una estrategia ganadora sin embargo no es una estrategia que recomendaría en absoluto porque bueno si nos vamos a la fecha en la que por ejemplo comencé el backtesting en ethereum que fue en enero de 2017 ethereum en aquel entonces valía alrededor de unos 10 dólares si comparamos ese precio a lo que tenemos a día de hoy no voy a tomar ni siquiera el punto más alto simplemente a día de hoy que ethereum anda en los 2 mil 900 dólares hemos tenido un incremento porcentual de 35 mil 605 por ciento comparamos ese 35 mil 605 por ciento a un 35 por ciento que sacamos tanto en ethereum como con btc realmente es un retorno muy pero muy muy pobre entonces a qué quiero llegar con esto bueno que en muchas ocasiones menos es más no siempre por abrir más operaciones vamos a tener mejores resultados estoy casi convencido de que teniendo una estrategia un poco más pasiva simplemente de seguimiento de tendencia habríamos tenido muchos mejores resultados así que el día miércoles vamos a traer una estrategia de seguimiento de tendencia para ver si podemos mejorar los resultados que hemos obtenido el día de hoy que estoy seguro que sí así que si quieren ver ese vídeo por favor suscríbanse para que reciban la notificación cuando ese vídeo esté subido señores muchas gracias por haber visto este vídeo que tengan buen día hasta luego